Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven con nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, a los de hoy, perdónenos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos debes caer en la tentación, mas libranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven con nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, a los de hoy, perdónenos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos debes caer en la tentación, mas libranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven con nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, a los de hoy, perdónenos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos debes caer en la tentación, mas libranos del mal, amén. ¡Gracias! ¡ nasal hagas! Gracias por ver el video 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 Amen